¡Estudio el trabajo de muerte en un día! ¿Cuál es nuestro lema? ¡Estudio el trabajo de muerte en un día! ¡Somos! ¡Comunidad! ¡Somos! ¡Comunidad! Ya nos vamos, el señor que está acá a mi izquierda es el alcalde de Coma. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y también nos conocen ya los señores de la Gobernación que están ayudándonos, moviéndose en tratar de resolver nuestros problemas. Les vamos a dar un fuerte aplauso que están acá. ¡Aplausos! Todavía no han tenido problemas en la cocina porque se ha roto el aplastapapas. Estos están pataleando ahí, jóvenes. Vamos a aguantar un poco, ¿ya? Bien, vamos a hacer la oración, pero sin comida. Pero lo van a hacer bien. Uno, dos, tres. ¡Aplausos! 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 ¡Felicidad, felicidad, felicidad, feliz, dar el amor de Dios! ¡Tiene la mano y come en todos los pobres de la tristeza y con diez! ¡Gracias!